El grupo conformado en su mayoría por jóvenes estudiantes universitarios junto a los decanos de las facultades de Derecho y Ciencias Económicas y el presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR desfilaron con velas encendidas, globos blancos y flores hasta la entrada del campus de la Universidad de Costa Rica frente a la Facultad de Derecho, sitio donde se dio al atropello para así rendir homenaje a la memoria de la estudiante de Administración de Negocios. El doctor Carlos Palma, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, colocó una placa que permanecerá en esa esquina para recordar lo sucedido y pedir a los conductores más prudencia y menos violencia en las carreteras. El informativo desde la U se une a este llamado que surge de la Universidad de Costa Rica para que todos y todas seamos más conscientes y responsables en cuanto a la violencia, la intolerancia y la impaciencia que se vive en nuestras carreteras y que nos atañe a todos como sociedad que día tras día está viendo morir a personas inocentes víctimas de dicha violencia.